Música Pero este matrimonio que finalmente se rompe es un matrimonio válido y si el matrimonio es válido es un matrimonio eficaz pues el matrimonio no es válido no puede plantear la eficacia del matrimonio ¿de acuerdo? Solo los matrimonios válidos son los que pueden ser eficaces Si el matrimonio ya nace nulo evidentemente no puede tener eficacia ninguna En este caso concreto matrimonio válido Para preguntarnos si el matrimonio es válido sí o no lo primero que tenemos que hacer es analizar los artículos 49, 50 y 51 del Código Civil Son los tres preceptos que nos ayudan a fijar en qué situación nos encontramos ¿no? Porque vosotros sabéis que hay tres posibilidades Atendiendo al lugar de celebración del matrimonio podemos hablar de un matrimonio celebrado en España celebrado en el extranjero o lo que llamamos el matrimonio consular ¿verdad? En este caso esto es muy sencillo matrimonio celebrado en España celebrado en el extranjero celebrado ante el bajador o consul español del supuesto de hecho ¿qué deducimos? A ver, ¿qué deducimos? Yo deducí Vamos a ver de las tres posibilidades de la ley española No, 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 no a ver, dime ¿dónde es contra el matrimonio? ¿en España, en el extranjero o en el extranjero? ¿Pero ya está? En lugar de celebración del matrimonio ¿En lugar de celebración dónde es? ¿Qué dice aquí? Contra el matrimonio en el bajador ¿Lo voy a lograr las posibilidades? ¿Matrimonio celebrado dónde? En el extranjero Ya está Matrimonio celebrado en el extranjero Luego entonces nos vamos a mover en el entorno de los artículos 49 y 50 49 y 50 ¿Los leo? No, no, no No falta que los lees porque si los leo no podemos quedar aquí ¿Eh? Como ahora El artículo 51 es el que nos habla del matrimonio en consulco No cabe Bien Una vez que ya hemos dado ese paso Matrimonio celebrado en el extranjero Posibilidades que se plantean cuando hablamos de matrimonio celebrado en el extranjero Matrimonio celebrado entre españoles Matrimonio celebrado entre extranjeros Matrimonio celebrado entre español y extranjero ¿Por qué se plantean esas posibilidades? Porque estamos buscando situaciones privadas internacionales Y son las tres situaciones privadas internacionales que se pueden producir Español más extranjero Español más español O extranjero más extranjero En el supuesto de español más español Podéis preguntaros ¿Y cómo es eso una situación privada internacional? Pero no hemos dicho que hay O sea, el matrimonio en el extranjero ¿Verdad? Ese es el elemento de transferencia ¿Hay lugar de celebración? Si el matrimonio celebrado en España ¿Qué dos posibilidades tenemos? Matrimonio celebrado entre extranjeros O entre español y extranjero No cabe entre español más español Porque español más español En España ¿Qué es? Derecho privado No derecho internacional privado ¿De acuerdo? Bien, tenemos esta posibilidad Una vez que ya tenemos claro El lugar Ahora lo que nos vamos a preguntar es ¿Cuál es la ley que se aplica? Una vez que yo tengo claro Lugar y ley aplicable Entonces me pregunto ¿Qué es lo que han hecho los conyujos? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Conforme a qué ordenamiento jurídico Han celebrado ese matrimonio? Para ver si casa Lugar de celebración Con la ley aplicable ¿Verdad? Bien ¿Qué posibilidades Tienen de ley aplicable Un español y extranjero A la hora de contraer matrimonio En el extranjero? ¿Qué posibilidades de ley aplicable Tienen? Conforme al esquema Que pusimos el otro día A ver, ¿qué posibilidades tienen? Venga Lea A ver ¿Alguien me la diga? El español sería la ley española No, estamos hablando Un español y un extranjero A ver Ley española Más posibilidades La La ley NACRA La ley La ley española La ley nacional Los sujetos extranjeros Y La ley del lugar Y la ley del lugar De celebración En alguno de Alguno O de la ley nacional Del extranjero O bien la ley del lugar De celebración ¿Qué me habéis dicho al inicio? Que han contraído el matrimonio Conforme a la ley Marroquí ¿No? Y que el lugar de celebración Era Marroco Luego han contraído el matrimonio Conforme a la ley del lugar De celebración La ley nacional De uno de los contrayentes En este caso Luego Ley aplicable Bien identificada Luego Primera pregunta ¿El matrimonio es válido? Sí Sí Es válido El válido Por el lugar de celebración Y por la ley aplicable Vamos más allá ¿Ese matrimonio Válido Sería inscribible En el registro civil Artículo 15 De la ley del registro civil Hablamos de La inscripción La inscripción En el registro civil Recordad Que el matrimonio Se haya celebrado Conforme al ordenamiento Jurídico Español Y conforme al ordenamiento Jurídico español Tenéis siempre que pensar En lo siguiente Que Uno Se haya celebrado en España Dos Se haya celebrado Ante autoridad española Que sea en España O en el estancelo Lo mismo me da Cuando hablamos de autoridad española Me estoy refiriendo A que los dos hubieran ido Ante el consul de España En Marrocos Perfectamente Autoridad española O bien que los dos Hubieran celebrado El matrimonio Ante El alcalde De La ciudad de Nosedote En España Por ejemplo O ante un juez Español Por ejemplo ¿De acuerdo? Conforme al ordenamiento Español Lugar de celebración Autoridad O bien que uno De los contrayentes Sea español ¿Uno de los contrayentes Es español? ¿Es verdad? Luego Artículo 15 De la ley En registro civil En el matrimonio Sería eficaz Siempre que no se ha Contrado el orden público Se podría registrar Ahí estamos Siempre Interrogantes ¿Por qué Entre interrogantes? Porque nos estamos Planteando La insinición De un matrimonio Celebrado Conforme a la ley En este caso Marroquí Marroquí Cuando tiene que ser Aplicada Por una autoridad Pública Española Como es el encargado Del registro civil Tiene que pasar Siempre por el fruto ¿De qué? Del orden público Del orden público Artículo 12 Del código civil Luego Aplicaremos La ley Marroquí Y le daremos Eficacia A este matrimonio Válido Siempre y cuando Siempre y cuando Esa ley Marroquí No sea contraria Al ordenamiento Jurídico Español Fundamentalmente ¿Qué buscará El encargado Del registro civil Aquí? ¿Qué buscará? Primero Le pedirá A las partes Que le den a conocer El derecho marroquí Le dirá A las partes Que le den a conocer El derecho marroquí Esto es Alegación y prueba De derecho extranjero Artículo 261.2 De la ley De funcionamiento civil Me lo da usted A conocer Yo no lo puedo Y en 281.2 Opera tanto Para Conflictos Litigios Como para Actos de jurisdicción Voluntaria Esto es un acto De jurisdicción Voluntaria Aquí no hay conflicto Que valga Aquí yo ¿Qué es lo que busco? Busco que intervena Una autoridad pública El juez De cargar al registro civil Para que le dé cobertura Para que actúe El tomo garante De una situación jurídica Que se ha producido En el espacio En matrimonio Luego 281.2 También opera 281.2 Opera Siempre que Una autoridad pública Española Y daros cuenta Autoridad pública Española Yo no he dicho juez He dicho autoridad pública Española Recordaros cuando hablábamos En la primera elección Decíamos El carácter global Que tiene el derecho Internacional privado ¿Qué significaba? Significaba que no solamente Nos detenemos en contenciosos También en actos De jurisdicción voluntaria Y no solamente Aplica el derecho Internacional privado Los órganos jurisdiccionales Sino también Otras autoridades Públicas Un notario Un registrador De la propiedad En este caso Y lo que quiere Es darle efectos Inscribir un patrimonio Celebrado en el extranjero Ese también aplica El derecho internacional privado Esto es una norma El derecho internacional privado La aplica Y nos dice que Bueno pues que sí Pero siempre y cuando Este derecho marroquí No sea contrario Al ordenamiento jurídico Español Y fundamentalmente ¿Dónde está aquí? El concepto de orden público En esta materia ¿Dónde lo vais a tener? Lamentablemente lo vais a encontrar En dos artículos El 14 Y el 14 De la constitución Española 14 que habla Del principio de igualdad ¿Verdad? De igualdad general Y el 32 Que habla de la igualdad Entre cónyuges Entonces si esos dos Preceptos Se han respetado Entre comillas Se han respetado Entre comillas Entonces Nos encontramos Con que ese matrimonio Le vamos a dar eficacia Porque entendemos Que el derecho marroquí No es contrario Al ordenamiento jurídico Español Pero es una pregunta La que nos hacemos aquí Que tiene dos respuestas Aquellos que hayáis entendido Que Si tendrá eficacia Siempre y cuando Pensamos Que la ley marroquí No es contraria Al orden público español Perfecto Y aquellos que habéis entendido Que El matrimonio es válido Pero dudamos De la eficacia Porque pensamos Que el derecho marroquí Puede ser contraria Al ordenamiento Perdón Al orden público español El ordenamiento jurídico español También estáis en lo cierto Tanto unos como otros Porque tanto unos como otros Manejáis perfectamente Con esto ¿Conceptos de qué? Conceptos de Al ordenamiento jurídico español Pero El concepto por supuesto De la eficacia Y el concepto De lo orden público ¿Vale? Perfectamente ¿Cuáles son las Variables De los elementos Que tenemos que tener Ahora En juego Para resolver El problema? Esa es la pregunta Independientemente De que ese matrimonio Sea Válido y eficaz La segunda cuestión Que nos hemos planteado Que hemos comentado Por ella Pensando que Validez y eficacia ¿Vale? Venga Vamos a resolver El segundo A ver si nos ha quedado El problema Venga Alguien que quiera Pero en la práctica Sí Los registradores O sea La autoridad Del registro civil Sí Inscriben este tipo De matrimonios ¿O no? En la práctica Estos matrimonios Depende de cada registro Y Vamos a ver ¿Cuántas veces Hemos dicho Que Los registros civiles Son los que tienen La competencia ¿Para qué? Para darle efectos Con lo cual Te puedes encontrar Con que El encargado El registro civil En Alicante Reconozca El matrimonio De defectos Pero en la mayoría A lo mejor te diga Que no Por ejemplo Si no se inscribe El matrimonio ¿Qué posibilidades tengo? Primero Recurso por escrito Ante la dirección general De registro civil Notariado La dirección general Se pronuncia Y en su defecto Recurso Contencioso Administrativo En este caso Ante la audiencia De la que tiene competencia En esta materia Los casos llegan Ante la audiencia No llegan Los casos llegan Ante la dirección general Depende Del letrado Que te asesora La mayoría No saben Desconocen Que el sistema Es este Que hay que recurrir Ante la dirección general Además Un recurso muy sencillo Por escrito No hay audiencia previa Ni nada Nada se hace De forma Por alto Por escrito Y así tal Si no ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me lo he llegado Le he cargado Lo que es un libro De la dictadura No me voy A Norbacete No me voy A de Madrid No me voy a de Barcelona Aunque alguno de ellos Proceda a darle efectos Si no Segunda posibilidad Pues ¿Para qué busco La eficacia aquí? Si no busco la eficacia Ley aplicable en torno a la validez De ese matrimonio Es un matrimonio celebrado En Marruecos ¿No? Que gana Cuenta 15 años de edad ¿No? El padre Da su consentimiento Algo que está permitido En el ordenamiento político Marruecos Perfectamente válido Perfectamente válido Contrae matrimonio Se establece Conforma la legislación marroquí Y se deniega la inscripción En el registro civil español Porque se estima Que En el caso español Esa dispensa No la da el padre ¿Quién la da? El juez Luego aquí lo tenemos muy claro Matrimonio válido ¿Os dais cuenta? Matrimonio no eficaz ¿Por qué? Porque Esa legislación marroquí Es contraria A la legislación española En cuanto A la dispensa Que te tiene que dar En este caso La La tiene que dar La autoridad judicial Y no El papá ¿Eh? Os dais cuenta Matrimonio válido Pero un matrimonio Que no es No es Eficial Bien Pues hasta aquí Cerramos Versión 12 Conversaremos Tris en barrio con el rey ¡Gracias! 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 Gracias.